Créase o no, en la Argentina hay una política de Estado, al menos que uno la pueda definir como tal, y es la que tiene que ver con las energías renovables, quizá el sector de la energía más relegado durante décadas. Ah, pero tuvimos un ministro de planificación que tenía el rubro energía. Sí, exactamente. Y que dijo que había sido brillantísima su actuación. Sí, sí, empezamos con superávit energético y terminamos importando gas, petróleo con apagones, la verdad que fue brillante en Brahma, por supuesto, estamos diciendo esto porque fue un despropósito la gestión de Julio De Vido. Aún así hubo, y a instancia de un senador de Chubut, antes de las elecciones de 2015 se sancionó la ley de energías renovables por unanimidad de la Cámara de Diputados y de Senadores. O sea que ahí sí se puede hablar de una política de Estado, porque tiene objetivos muy ambiciosos que se tendrían que haber planteado años antes. Si hay algo que le sobra a la Argentina es sol, especialmente en las provincias cordilleranas y del norte de Noa, y viento, especialmente en las patagónicas, sin contar con la biomasa, energía, mareo motriz y otras formas que también forman parte de esta fuente que paradójicamente ahora no llegaba al 1% cuando se sancionó la ley y ahora equivale al 1,9% de la matriz energética. Una matriz energética dominada casi el 70% por lo que o no tenemos o no nos alcanza, como el petróleo y el gas, y que en el caso del petróleo además contaminan el ambiente, el cartón lleno. Ahora, esta ley que fue aprobada por unanimidad y que instrumentó y reglamentó el gobierno de Mauricio Macri, ya tuvo dos rondas, curiosamente una ronda 1 y una ronda 1.5, que fueron muy exitosas, se adjudicaron 59 proyectos en todo el país, y esto involucra en una inversión privada de 6.000 millones de dólares. Hoy jueves, y hago la columna hoy sobre este tema, porque tal vez la semana que viene ya nos hayamos olvidado de este tema, lecciones por medio, se hace la ronda formal número 2. Se vendieron 112 pliegos, o sea, el doble de la cantidad de proyectos adjudicados, no quiere decir que se van a adjudicar el doble, pero es algo muy auspicioso porque aparte están entrando nuevos jugadores. El otro día comentábamos, por ejemplo, Enel, la propietaria de Desur, va a hacer ofertas, Pampa Energía, gente que no participa de este negocio, lo que muestra es que es un nicho redituable, ¿por qué? Porque la propia ley establece un fondo de garantía, que se llama FODER, con fondos públicos que pagamos todos, para asegurar contratos de largo plazo. Hay también fondos de organismos internacionales, como el Banco Mundial, para garantizar que los contratos en dólares se terminen pagando en moneda dura y no en centavos, algo que tiene que ver con el prontuario de la Argentina. ¿Y dónde está la pata floja de esta política de Estado? Tal vez porque algunos no creyeron y otros no tuvieron tiempo, es que se premian las adjudicaciones en la parte de componentes nacionales. La verdad que en las primeras dos rondas no hubo prácticamente componente nacional y se importa básicamente el grueso, especialmente en energía eólica, esos grandes ventiladores. La Argentina llegó a tener producción a través de Pescarmona, que bueno, con las aventuras en Venezuela y en Uruguay y Brasil, ahí llegó a tener un parque eólico, no lo cobró, bueno, terminó en los problemas que hoy tiene la empresa, pero creo que tiene capacidad técnica para recuperarlo. Pero hay toda una industria de componentes que está para desarrollarse, incluso tiene el incentivo del que utiliza componentes argentinos, mejora el puntaje para las adjudicaciones. Vamos a ver qué pasa cuando se conozca. Pero lo importante es que esta ley también fija un objetivo de tener 8% de energías renovables dentro de la matriz en 2020, algo que parece bastante ambicioso, pero ojo, hasta las propias distribuidoras van a tener que comprar energías renovables, hay un mercado ya en formación, y apunta a aprovechar mejor lo que tenemos y romper con ese mito de que la Argentina es un país rico porque tiene recursos, pero si no los usa, no es rico. Y para usarlo hay que ponerle conocimiento, ayudó mucho, a rigor de verdad, que la tecnología abarató el costo durante muchos años. Era tan caro instalar energías renovables que quemar petróleo era lo más fácil y lo más rápido, sobre todo en un país que tenía déficit y necesita cubrir ese déficit. Incluso este plan va en paralelo con otro que se llama energía distribuida, que es hacer centrales térmicas para cubrir el déficit. Bueno, la verdad que esto tiene que ver con lo que vos mencionabas al principio, la desastrosa gestión de debido, que encima de no planificar, bueno, terminó haciendo despropósito como esto de la central de Río Turbio, que el ministro Languren acaba de ratificar que se va a terminar, pero una central de carbón, sin producción de carbón necesaria para abastecerla, se necesita gas, pero para eso hay que hacer un gasoducto que está sin terminar. Eso era un muestrario de la política energética acá, que ahora, por supuesto, va a tardar muchos años en lograr encontrar un mercado, pero vamos camino a eso mientras haya política de Estado y no que un gobierno hace una cosa y el que viene atrás la desarme.